Y estas son las cifras con la que se despide el COVID-19 en Puerto Real a 29 de enero de 2021 y ya las cifras las tendremos el próximo lunes 1 de febrero. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días sigue cayendo por segundo día consecutivo, se sitúa ya en los 892,1. Los confirmados en los últimos 7 días también caen hasta los 151, no así el total de confirmados desde el inicio de la pandemia que suman ya 1.227. Asimismo el total de curados desde el inicio de la pandemia se sitúa ya en los 607.